Bueno, Manu, supongo que sensación agridulce después de estos cuatro días de torneo. Bueno, sensación agridulce por el torneo quizás, pero contentísimo de conseguir la tarjeta del futuro europeo. Sí, obviamente, ¿no? El objetivo era ese, de sacar la tarjeta, pero bueno, habiendo tenido el ranking tan cerca, escuece, escuece un poquito, pero no empaña lo que ha sido el año. Es verdad que no he jugado tan mal como ha sido el resultado, pero bueno, el PAD me ha abandonado esta semana bastante y lo he pagado caro. Así que bueno, no lo empaña, pero satisfecho por el año. ¿Por qué crees que eso que hablas del PAD es la interpretación de las caídas o algo en concreto? No, no me he adaptado a la fuerza de los grines en absoluto. He hecho muchos tripateos porque he pegado unos primeros PAD muy fuerte, porque de repente había algún green que rodaba más que otros. Hablando con el agrónomo nos lo ha verificado, que había tres o cuatro grines que tenían menos densidad de hierba y rodaba más. Y bueno, pues el 6 he hecho bogey todos los días, tres de ellos con tripateo, en el 12 también y bueno, pues ahí se va sumando poco a poco y cuesta. ¿Y ha habido nervios, Manu, durante esta semana? No, no, no ha habido. ¿Eficialmente o no? O sea, sobre todo lo único igual en la primera salida del día, pero iba bastante tranquilo durante toda la semana en cuanto a nervios. Sí es verdad que puede que me haya calentado un poco más de la cuenta, pero cuando haces, tiras tantos golpes con el PAD en los grines, pues acabas un poco frustrado. Pero el juego ha estado bien, he pegado buenos tiros. A partir del primer, o sea, después del primer día, los tres últimos días he jugado bastante bien al golf para hacer menos golpes, pero bueno, al fin y al cabo es lo que hay. El primer día, obviamente, ha condicionado todo, claro. Sí, a ver, fueron unas condiciones brutales y en cuanto fallabas un par de golpes hacías bogeys a la mínima, ¿no? Pero luego lo que digo, he jugado mucho mejor, pero ha faltado rematar en los grines. ¿La nota que te pones del año, Manu? A ver, yo te diría un 9-9,5. Es verdad que ha faltado la victoria y quizá rematarlo esta semana, pero ha sido un año fantástico. He jugado muy consistente todo el año y no quiero bajar la cabeza ni mucho menos. ¿Hay alguna diferencia de ser primero y tercero para la tarjeta? No, no debería. Yo creo que para los Rolex deberían entrar hasta el quinto o sexto y, bueno, no sé si a final de año los cinco primeros tienen un bonus monetario, la verdad que no lo sé. Pero bueno, de primero a tercero, pues es la recompensa de quizá la satisfacción de haber ganado el ranking, lo único. ¿Qué tal te llevas con Pench o con Jarvis? No sabemos quién va a ganar, pero... Bien, me llevo bien con los dos. Con Jarvis he jugado bastante este año y con Marco un par de veces, pero ya le conocía de antes y, bien, son dos tíos muy majos y me alegro por ambos.